Bueno, quieres cortar el objeto para luego colocarle una especie de enganches, no sea para que se puedan unir las partes. Dices que has probado con MeshMixer, MeshMixer, no, Blender, es un programa Blender. Este programa es para modelado y vale para todo, o sea, le puedes hacer eso y mil cosas más. Lo puedes descargar y es libre y gratuito, o sea, se puede descargar, utilizar y vender lo que quiera sin problema. Entonces, aquí tenemos Blender, abrimos Blender, cargamos el objeto, fill in por OBJ, este es el objeto, le he puesto un poco el centro para poder, dijésemos, verlo en pantalla mejor. Vista lateral, vale. Lo que hago es que le he puesto un plano. El plano lo que va a hacer es cortarlo, pero como lo que, al momento que lo corte, la parte, dijésemos, para hacerlo bien, tendría que ser borrar una parte y luego la otra, pues lo que hago es duplicar las dos partes, o sea, selecciono tanto el ala, el alerón o lo que sea, como lo otro. Espera un segundo. ¿Qué? Vamos a activar esto para que se vean las letras aquí. Sería 6 más D, duplicar G y X para mover. Bien. Entonces, lo que se trata es de hacer una boleana simple. Una boleana quiere decir que una parte borrará a la otra. Entonces, este objeto, el plano este, lo que tiene es que es una cara normal, que quiere decir que apunta hacia un lado, o sea, todo lo que veas azul es que está apuntando la normal hacia afuera. ¿Vale? Eso no sé si lo... Entonces, aquí primero voy a instruir G, Z, o sea, voy a crear un cubo, lo hago así para que tengan los dos la misma altura, o sea, para que coincidan luego un modelo con el otro. Entonces, nos fijamos primero si la normal es la correcta, porque lo podemos saber, ¿ves? En este caso, lo ha hecho al revés. Selecciono un vértice, letra L y S más N para recalcular normales. ¿Vale? O sea, ahora dijésemos, los dos objetos tienen las normales bien. Ya podemos hacer la boleana. Y en el otro lado, vamos a hacer lo mismo. Modo objeto, selecciono el plano, modo edición, estruyo hacia arriba, y este en teoría tiene que quedar bien. ¿Vale? Todo azul, todo correcto. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Ahora tenemos los dos objetos, o sea, el mismo objeto pero duplicado, donde uno tiene una parte arriba y otro abajo, que vamos a hacer la boleana para eliminar. Sería modo objeto, letra N, herramientas, bueno, no sé si tiene activado. Voy a mirarlo. Preferencias. Ponemos aquí boleana, o sea, bool. Activamos la casilla esta. Esto es un add-on que, aparte de que hay un modificador que lo podemos hacer, lo vamos a hacer con esto que es más rápido. Escribimos bool de boleana, activamos la casilla y ya tenemos aquí una opción que se llama bool tool. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Selecciono, por ejemplo, este cubo y el objeto con shift presionado y le digo que la diferencia no está seleccionado. Vale, que no la he activado ahora. ¿Por qué no la he activado? Vale. Es que he cambiado, he instalado ahora a Blender y me parece que me he dejado alguna cosa sin activar. Keymap aquí. Vale. Está todo bien. Entonces lo que no me funciona es el teclado. Ahora, tengo las teclas del teclado estropeadas. Selecciono primero este, luego el otro y le digo que diferencia. Esto lo que hace es que corta el modelo, como ves, queda bastante bien. O sea, queda aquí esto todo plano. Y en este lado lo mismo. Esto, si presionado. Uy, perdón, se me ha movido. Si presionado. ¿Ves? No me funciona bien. Bueno. Ahora. Eh, perdona, pero es que tengo fallo con el teclado. Me voy a tener que cambia. Diferencia. Bien. Esto, dijésemos, sería la primera parte. Ya hemos cortado el modelo. Que es lo mismo que a lo mejor tú has hecho, que hay otras formas de hacerlo en otros programas. Pero bueno, básicamente es lo mismo. O sea, esta parte ya la tendríamos, dijésemos, partida. Ahora viene la parte de la unión. Lo que pasa es que no puedo hacer vídeos muy largos. Ya tenemos hecha esta primera parte. Voy a, si en caso, a cortar. O sea, voy a parar y hacer otro vídeo. Y luego explicamos la parte de la unión. De momento, nada más.